muy buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital y si no estás suscrito te invito a suscribirte bueno pues rocío carrasco ha recibido un varapalo pues grande grande y lo más doloroso de todo que se trata que viene de su propia hija pero bueno en esta vida dicen que cada uno pues lo que siembra es lo que cosecha si tú siembras pepinos no puede pretender recoger habas de tu cosecha lo que va a recoger son pepinos bueno pues rocío flores cansada de todo esto que se está pidiendo por parte de su madre bueno pues ya sabéis que la madre no para de hacer públicas pues cosas de la vida privada de ella que a nadie le interesa pero ella como le gusta ganar dinero pues bueno pues no para de contarlas no y rocío flores pues cansada de toda esta situación pues ha hecho unas declaraciones claras y contundentes para que a todo el mundo le quede claro y que ha dicho pues aquí os lo pongo en pantalla que la única que ha atendido puentes he sido yo esto que quiere decir la única que siempre ha intentado recuperar la relación con su madre la que la parió ha sido ella rocío flores no olvidemos que rocío flores ya hizo público en televisión que ha intentado llamar varias veces a su propia madre y su propia madre no le coge el teléfono y con estas palabras claras y contundentes pues ha sido rocío flores la única que ha atendido puentes he sido yo porque rocío carrasco en ningún momento se ha dignado a intentar hacer algo por mucho que le digan los psicólogos o quien quiera llamentar de rehacer la amistad con su hija que es lo que tenía que querer más en esta vida pero desgraciadamente no es así en fin que os voy a contar que no sepáis muchas gracias a todos si te ha gustado el vídeo te invito a suscribirte y máxima difusión